Muy buenas noches, queridos televidentes, esto es ¿Y qué hay de bueno? Feliz noche. Feliz noche, María Ángeles, un gusto estar contigo y con los amigos televidentes en esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. César, ¿Y qué hay de bueno? Hacer cruces para animales, cruces aéreos o ya sea subterráneos, túneles por debajo de la tierra. Su llamada es muy importante para nosotros. Jóvenes de San Carlos, Panamá Oeste han conquistado las tarimas de la provincia gracias a su enorme talento musical. Les dicen los peques del acordeón, pero su habilidad es enorme. Además de alegrar a todos en los bailes, se dedican a enseñar a adultos el uso correcto de varios instrumentos. Más adelante conoceremos a estos niños que se han convertido en toda una promesa de nuestra música típica. Un científico panameño investigó durante tres años el impacto que tiene la vida silvestre al cruzar por calles concurridas de nuestro país. El resultado es impactante. Por ende, buscar una solución es uno de los principales objetivos para la conservación. Diversas especies de animales están siendo impactadas al no tener una vía para cruzar a los sitios naturales que se encuentran en varios puntos de la ciudad de Panamá. Por lo que un científico tomó la iniciativa de realizar una investigación por varios años y detectar las amenazas y a la vez buscar posibles soluciones a este problema. El trabajo en sí aún continúa, pero yo decidí publicar los primeros tres años de monitoreo, porque este tipo de datos es algo que se necesita para tomar decisiones y cómo mitigar este problema que representan los atropellos de la fauna silvestre. Por eso, en teoría, deben ser publicados rápidamente. Yo continuaré monitoreando tanto como pueda dentro del área del canal. Tengo colaboradores que están contribuyendo a hacer monitoreos de forma individual, pero una de las ideas, o a mí me gustaría que otros biólogos se interesaran en este tema y esta problemática, colectaran sus datos y particularmente de que los publiquen. Y lo más importante es que estos datos sean tomados en cuenta por las entidades que administran nuestros recursos naturales. Este científico tomó la decisión de recorrer varias zonas de la capital y evaluar cuáles son las afectaciones que sufre la vida silvestre. Este trabajo se hizo específicamente desde el pueblo de Paraíso, en Ancón, al área del canal, hasta lo que es el tramo de la vía Omar Torrijos que llega a la ciudad del Saber y también atravesando la ciudad del Saber hasta el parque metropolitano, lo que es el área de Clayton. ¿Qué animales son los más impactados? ¿Por atropellos? En el área en particular que yo monitoreé, las zarigüeyas, las iguanas, los tamandúas, los hormigueros, que le decimos vulgarmente los hormigueros, los perezosos también son las principales víctimas de atropellos. Pero, ¿qué debe hacer la población y las autoridades para evitar que estas especies sigan siendo víctimas de atropello? Al tener monitoreos de este tipo a largo plazo, este y otros futuros por otros colaboradores y colegas, se pueden identificar áreas de alto riesgo para la fauna. Entonces, pueden implementar cosas como mejorar la iluminación del área, tal vez crear resaltos, los famosos policías muertos para diminuir la velocidad, hacer cruces para animales, cruces aéreos, o ya sea subterráneos, túneles por debajo de la tierra. Son algunas de las medidas que se pueden aplicar para mitigar los efectos de los atropellos por vehículos. En estos tres años, este científico documentó un total de 79 atropellos, la mayoría mamíferos y reptiles. También descubrió que durante los meses más cálidos y lluviosos, había menos colisiones con la vida silvestre. Dumas recalcó que se necesitan más estudios a largo plazo para comprender mejor las tendencias de los atropellos, porque las buenas noticias merecen ser contadas. Celeste Vargas. Y cerca de 145 estudiantes becados de las 16 regiones educativas del país iniciaron el año escolar en la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, que está ubicada en Ciudad del Saber. La ministra de Educación explicó que esta nueva opción de bachillerato internacional se convierte en una oportunidad para los 85 alumnos que cursarán un décimo grado y 60 nuevos estudiantes de décimo grado. Los chicos en este entorno académico se van a estar implementando, además del bachillerato en ciencias bilingües, el bachillerato internacional, que es un bachillerato que no tiene tantas asignaturas como los de nosotros tradicionales y que obviamente apunta esa profundidad de conocimientos de acuerdo al plan de estudio y que además aquellos que puedan, cuando culmine el periodo de los tres años, hacer los exámenes internacionales quedan inmediatamente conectados con las mejores universidades internacionales. Para mí, primero que todo, me parece una excelente oportunidad para cumplir mis metas, lograr todos esos sueños que tengo a mi futuro. El diputado Juan Diego Vázquez presentó un anteproyecto que busca reformar la Ley de Contrataciones Públicas para que el Estado pueda saber quién es el beneficiario final de las empresas que quieran adjudicarse contratos. El anteproyecto plantea la obligación de que las empresas presenten esta información a la hora de participar de una licitación. He presentado la tarde de hoy un anteproyecto de ley que modifica la Ley de Compra Pública para asegurarnos que en todos los actos de licitación pública, en todas las compras públicas, conozcamos los beneficiarios finales de las personas jurídicas que liciten con el Estado, con el interés y el objetivo de prevenir la corrupción. Y un colonense destaca en Estados Unidos con su talento en la danza. Vamos a conocerlo. De Sabanitas hasta Nueva York, un bailarín panameño se ha convertido en el único colonense en formar parte de la compañía de danza Marta Graham II, que reúne a artistas del mundo. Soy el primer colonense panameño en graduarse de The Ailey School, de la Avinelli American Dance Theater, y el primer colonense en ser parte de la segunda compañía de Marta Graham. Y para mí es un honor. Yo llevo colon a donde sea conmigo. La segunda compañía de Marta Graham es eso, básicamente una compañía de danza donde entrenamos, tomamos clases, tenemos presentaciones. Está enfocado más a llevarlo a gente joven, a las escuelas, universidades y demás, para que vean y conozcan un poquito de la danza moderna. Se caracteriza primero por la época, por el tiempo, en épocas de cuando aparecen los tiempos del siglo Romanticismo, la moderno, precisamente en esa época la danza también toma esa posición de denominarlo danza moderna, que da la oportunidad al bailarín que exprese con su cuerpo libre. Fortaleza, tiene la dinámica, tiene esa característica de que el bailarín es espontáneo, pero tiene esa solidez de preparación técnicamente. Esteban Santamaría, exintegrante del ballet nacional, conoció la danza cuando era un niño. Desde su natal provincia inició con el folclor. A los 17 años de edad se matriculó en la Universidad de Panamá. Siempre me gustó la danza, pero como yo soy de Colón, creciendo, no había un lugar donde yo podía estudiar, ballet clásico, ninguno de ese tipo de danzas académicas. Pero cuando yo tenía 16 años, yo descubrí que la Universidad de Panamá tenía una licenciatura en danzas, y eso fue un boom para mí. Entré a la universidad en el 2012, no sabía nada, no sabía nada de ballet clásico, no sabía cómo se comía, nada por el estilo, así que empecé de cero. Tampoco sabía que los 17 años era tarde para empezar a bailar, pero cuando me enteré me di cuenta que el camino iba a ser largo, pero no iba a ser imposible. Para llegar a Estados Unidos tuvo que esforzarse, entrenar día y noche para lograrlo. Uno solo tiene que recordar de dónde viene, quién es y a dónde va, y así uno puede seguir avanzando y mantenerse centrado. Trabajo duro y disciplina son sus cualidades. Llegó el momento de una pausa, pero cuando regresemos aquí en Ikeaidebueno, el botón del pánico llega a varios puntos del país, pero ¿sabe cómo utilizarlo? En una nota completa le explicamos en detalle. Autoridades buscan proteger un sitio que guarda la historia de la provincia de Chiriquí. La restauración es la clave. Les dicen los peques del acordeón, pero su talento es enorme. Han conquistado las tarimas de Panamá Oeste. Esto y mucho más cuando regresemos aquí en Ikeaidebueno. No se vayan. ¡Vuelta! Esto es Ikeaidebueno. El botón del pánico llegó para quedarse y se ha convertido en una opción para solicitar ayuda frente a una emergencia, pero ¿sabe cómo utilizarlo? En la siguiente nota lo explicamos en detalle. ¿Imagina estar en un peligro inminente y no encontrar la manera de pedir ayuda? Pues las autoridades han apostado por el botón de pánico. Sin duda muchos de ustedes han pasado por lugares similares al que tengo a mis espaldas y no saben cuál es su funcionamiento. Aunque usted no lo crea, este dispositivo es capaz de salvar incluso su propia vida. El botón de pánico emite una señal que alerta a una central de seguridad sobre cualquier emergencia. Al instante un operador le atenderá. Buenas tardes, Centro de Emergencia Nacional, la Capitura de la Tienda. ¿Cuál es su emergencia? Hemos visto también casos de niños extraviados por descuido de los padres, los cuales en la mayoría de las veces personas que son desconocidas, que es un peligro, los han tomado, aprietan el botón y manifiestan que tienen un niño de 4 años, de 5 años. Se han visto niñas hasta de 4 o 3 años extraviados. Gracias a Dios y a la colaboración de la ciudadanía han tocado el botón de pánico y hemos enviado inmediatamente a socorrerlos. En algunos puntos, la seguridad también se ve reforzada con cámaras de videovigilancia para verificar la emergencia en tiempo real. Amigo televidente, veamos cuánto tiempo demora. Una vez toquemos el botón de pánico, que las autoridades nos den una respuesta. Su llamada es muy importante para nosotros. Un agente. Un agente de operación internacional, Valencia Mariano, el agente de la Tienda no le atiende. Hola, ¿qué tal? Mira, venía haciendo ejercicio y de repente observé a dos personas detrás de mí. La verdad que tengo bastante temor. No se preocupe, ciudadana. De inmediato vamos a avanzar. La unidad del FCI, el servicio protectivo institucional, avanza de inmediato al punto. Mantenga la casa, estamos conectoreando todo por la cámara. Todo está grabando. Listo, muchísimas gracias por darme respuesta inmediata. Hola, gracias. Una vez llegan las unidades, proceden a atender la emergencia. En este caso, el de sospechoso que presuntamente me seguía. Sin duda, el botón de pánico ofrece una mayor calidad de respuesta a la población en cuanto al pandillerismo, a los hechos delictivos, entre otros acontecimientos que se dan en la calle. Recuerda, no todos los héroes usan capa. Algunos utilizan la tecnología como sus mejores aliados. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Sidney Aispurúa. La ex gobernadora de Panamá, Doris Vargas de Rosas, fue condecorada por el gobierno panameño con la orden Omar Torrijos Herrera en grado de Gran Cruz. El presidente de la República ponderó la gestión de Vargas de Rosa dentro de la estructura gubernamental en las décadas del 70 y el 80. Esta dama oriunda de Veraguas fue una de las fundadoras del Partido Revolucionario Democrático. Doris Vargas de Rosa fue la primera gobernadora que tuvo la provincia de Panamá. Y su gestión abrió un camino promisorio de participación en la administración pública a la mujer panameña. Como gobernadora, hizo las gestiones para lograr que el actual Parque Omar, ante un exclusivo club privado, fuera abierto a todo el público y que se convirtiera en lo que es hoy un lugar para que disfrute de todos los panameños. Entre sus obras e iniciativas podemos destacar la construcción de la Policlínica de San Francisco, la canalización del río Matasnillo, que desde entonces no se desborda. Y el ensanche de la vía Porras, calle 50, mujer que fue esperanza y ayuda a miles de panameños. Para mí es un honor recibir esta condecoración del general Omar Torrijos Herrera en el gran grado de Gran Cruz por la medalla o el pergamino que sí son muy importantes, sino por la esencia misma de lo que representa. Las autoridades municipales de David quieren rescatar el casco antiguo de esa ciudad. El barrio Bolívar guarda parte del patrimonio de la provincia de Chiriquí. La vicealcaldesa del distrito explicó que unen esfuerzos con el Ministerio de Cultura para utilizar fondos y restaurar algunas zonas. Recibimos por parte del Ministro de Cultura, Carlos Aguilar, precisamente un estudio para lo que realizaron los antropólogos del Ministerio de Cultura en lo que es la torre de la Catedral San José. Y posteriormente se van a estar llevando a cabo lo que son los trabajos para restaurar esta torre aquí en la ciudad de David. Un proyecto muy importante, por supuesto, por parte de nuestro alcalde, licenciado Antonio Araúz, que lleva adelante para rescatar todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico y la cultura en nuestro distrito. Momento de ver qué está ocurriendo a nivel internacional. Rebeca Martín nos informa. Muy buenas noches, bienvenidos al segmento internacional. Chilenos y uruguayos reciben la vacuna de refuerzo, mientras que Nueva York se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en exigir un pase sanitario. Todos los detalles en la siguiente nota. Chile y Uruguay iniciaron la administración de una tercera inmunización de Pfizer. Pfizer. Ambos países sudamericanos se han destacado en América Latina por su fuerte campaña de inmunización con CoronaVac. También puede pasar como a mí. A mí solo me doy un brazo. No hay nada de eso. En Uruguay, la noticia sobre la tercera aplicación se da en momentos en que se han autorizado los espectáculos deportivos con público y fiestas en espacios cerrados. Uruguay pasó de ser uno de los países que registraron más muertes por millón de habitantes entre abril y junio. A ser actualmente el segundo que más vacunas ha aplicado en su población, según el monitoreo de la Universidad de Oxford, con 144 dosis por cada 100 habitantes. Los casos disminuyeron sensiblemente, registrándose 17 muertes en la última semana, sobre todo entre la población no vacunada. Los 15 minutos luego de administrarme la vacuna, Pfizer, la tercera dosis, ya tuve las dos de Sinovac, entonces ahora toco la de Pfizer. Porque sabemos que ese virus delta anda por ahí circulando y si bien con toda la información que tenemos, que sabemos que baja un poco la inmunidad, es importante dar la tercera dosis. Así que me siento feliz de ser parte de este proceso de poner mi granito de arena en esto de la pandemia. Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco aseguró que las vacunas contra el COVID-19 traerán esperanza a los pueblos solo si están disponibles para todos. En un mensaje, junto a varios representantes de la Iglesia Católica en Latinoamérica, instó a la región a vacunarse como un acto de amor para proteger al prójimo. Asimismo, afirmó que vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos los unos a los otros, especialmente los más vulnerables. El sumo pontífice forma parte de la campaña global de Ti Depende, con la que se pretende inspirar confianza en las vacunas contra el coronavirus. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. Nueva York empezó a exigir prueba de vacunación contra el COVID-19. La orden anunciada por el alcalde Bill de Blasio busca convencer a más gente que se vacune, caso contrario, no podrán participar de las atracciones que ofrece la ciudad, como restaurantes, bares, gimnasios, conciertos y museos. Asimismo, indicó que el objetivo de la nueva medida es convencer a todo el mundo de que este es el momento de detener la variante Delta y que eso significa vacunarse ahora. Según los datos municipales, hasta la fecha 5.2 millones de los 8.8 millones de habitantes tienen al menos una dosis y casi 5 millones las dos. Nueva York es la primera ciudad en todo Estados Unidos en aplicar este tipo de medidas, que en muchos países de Europa ya están siendo suministradas. Durante la última semana, el ritmo de vacunación en Estados Unidos se ha desacelerado, a pesar de haber alcanzado el objetivo de vacunar al 70% de su población. Estas nuevas normas ya entraron en vigor, aunque será obligatorio a partir del 13 de septiembre, cuando inicia el año escolar y se espera que más trabajadores retornen a las oficinas de Manhattan. Así finalizamos, porque las buenas noticias merecen ser contadas. Hasta aquí, la información del mundo. Gracias Rebeca por todos esos detalles. Y les informamos que usted se puede unir a todos nuestros televidentes, quienes nos envían las buenas noticias que se generan en Panamá. Nos han llegado varias historias, fotos y videos a nuestro correo electrónico bueno.medcon.com.pa. Ya lo sabe, hacemos una pausa y al volver mucho más aquí en Icaide Bueno. De regreso con más de Icaide Bueno. A dos horas de la ciudad capital se encuentra Isla Grande, en la provincia de Colón, distrito de Portobelo. Un lugar privilegiado por la naturaleza y sus hermosos paisajes. Podrá disfrutar de la atención de su gente y la cultura de la costa arriba de Colón. El Servicio Nacional Aeronaval brinda la seguridad en el lugar y están pendientes de que los visitantes cumplan las medidas de bioseguridad. Los residentes y comerciantes están apostando a una estrategia que incluye la misma calidad de servicio a un precio más asequible. Jóvenes defienden el folclor a través de la música. Conozca a los peques del acordeón. Hacer música va más allá del talento. Es una experiencia que se vive desde el corazón. Así como los peques del acordeón. Su incursión en el folclor inició en el INAG y a sus cortas edades impartieron clases a niños, también a personas adultas. Inmediatamente hablo con los padres de familia, le conceden el permiso a los estudiantes de participar en los talleres de verano, acordeón y tambor. Y ahí me di cuenta del talento que los chicos tenían en cuanto a los instrumentos de percusión y el acordeón. Y logramos un día llamarlos, los peques del acordeón, defensores del folclor. Tocan diferentes instrumentos, caja, tambor, churuca y por supuesto el delicado tambor, el acordeón. Y como dice el dicho, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Pero qué mejor que encontrar cinco. Tú vas para los talleres de acordeón y dices, sí, fuimos y nos topamos con él y dices, tú también vas. Dices, sí. Y pues en base a eso seguimos con nuestra amistad, nos fuimos juntando más, hablábamos más. Al fin y al cabo hoy somos lo que somos. Y por eso fue que el taller de acordeón nos juntó más, nos hablábamos más. Ya al fin y al cabo seguimos siendo amigos. Perdí bastantes amistades y al fin y al cabo sigo con ellos cuatro desde pequeño. O sea, donde se forma la música, ahí está todo presente, sabe que la música es parte de la vida. Y alegra mucho lo que es el corazón. Juan de Dios es otro joven amante al folclor y se siente orgulloso de representar su cultura. Tengo 14 años, empecé en el acordeón cuando, o sea, desde chiquito. Mi papá se siente orgulloso de que yo toque este instrumento. Para ello soy como el orgullo de la familia. Todos buscan la forma de ser feliz a su manera. Estos caballeros la encuentran defendiendo el folclor. Oficialmente se presentan ante su país como... ¡Los peques del acordeón! Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Sidney Aispurua Y quizás no todos los días sean excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno. Y aquí, en Ikeaidebueno, se lo contamos. Así es, para que lo bueno sea mejor hay que compartirlo. Así finalizamos, que pase una excelente noche. ¡Gracias!